Un atangana y por poquito. Ok, saliendo de la iglesia hoy un servicio precioso. Mi amiga, la pastora y salmista Dalgisa Griffin, estaba cantando y predicó esta noche un servicio bien lindo en nuestra iglesia que está a cargo mi hija, la apóstola Juana Reyes Funan. Una noche preciosa. Aquí en Estados Unidos, en esta parte del este, ha estado hielo. Y lloviendo. Pero sentí en mi corazón que quería estar en casa de papá. Y para mí es un viajecito de una hora del Bronx hacia Long Island para llegar a la iglesia. Pero sentí en mi corazón que necesitaba estar en casa de papi, escuchando la palabra de Dios y la pasé muy bien. Esta es la noticia. Ustedes querían que yo comentara. Mira, para mí lo más fácil es llamar a Carlito. O llamar a Eddie o a Orlando. Los tres me quieren como si yo fuera su papá. Carlito lo conozco. Imagínate. Cuando me casé con la rubia, Carlito fue el niño, el portanillo de la boda. Con eso te lo digo todo. Quiero a los hijos del señor Carlos Colón y de Nancy Colón. Los quiero como si fueran mis hijos. Se llama familia. Se llama respeto. Y de momento cuando comenzó lo de que ustedes comenzaron a escribirme que ya no estaba Carlito en la promoción, que lo habían sacado de todo anuncio, de toda gráfica. También mis socios, Javier González, también me dijo lo mismo. Como mi abogado, nuestro reportero, Michael Morales Torres, de momento me dice. Oye, Hugo, no está saliendo ya Carlito. Vuelvo y repito. Lo más fácil para mí es llamarlo. Pero si hay negocio envuelto, si yo llamo a Carlito o Carlito me dice algo a mí, puedo dañar un negocio entre Vince y Carlito. No es secreto para nadie. Yo protejo mucho a mi gente. Creo firmemente que Carlito pagó su precio. Ninguno de nosotros somos perfectos. Tú dime quién no ha cometido un error. Pero este luchador se enderezó su camino. No solamente se enderezó, sino que es un sello de garantía donde quiera que yo lo he presentado a mis carteleras. El único sitio que no puedo presentarlo por el asunto que su papá es el promotor es en Puerto Rico. En todos los demás sitios, Carlito ha sido una garantía. Yo respeto, lo quiero a ese muchacho, como si fuera mi hijo. Pero en lo profesional, es un talento grande. So the English-speaking fans, the big thing is Carlito is no longer on the promotion for the Raw tomorrow night. I have not spoken to Carlito, but it's very mysterious why he hasn't, he's no longer on the promo of the event. And I said to the Spanish fans, I did not call him or his brother or his cousin because I don't want to interfere in any angle, any storyline, or anything that might jeopardize any business with Vince and Carlito. So this or what I'm saying now, it's just my opinion. It's my information. It has nothing to do with the colognes or Carlito in a specific, but it bothers me the fact that he is no longer on the promo. I will let you know, again, that I did not call him or his brother or his cousin or any of his family members. Of course, what I will say is that it's upsetting not to have him. I hope it's a good storyline. If not, I'm going to be very upset. All right? Before it ends, I'll talk about 30 seconds more about what I'm going to say to the Spanish fans, diciéndole a la gente en inglés que no he hablado con ninguno de la familia y para mí es lo más fácil porque tengo en contacto con todos ellos, ya sea Orlando, ya sea Eddie o el propio Carlito. A mí sí toma mis llamadas. Me lo he ganado por cariño, por respeto y porque soy una persona que protejo a mi gente, amo este negocio, si esto no es un storyline, si esto no es una idea creativa, si esto no es algo bueno, yo quiero explicaciones y no me voy a quedar callado en esto. I repeat, if this is not a storyline, if they have just taken Carlito out, for the heck I have just taken him out, I will not stay quiet, I am not afraid of Dolly Lee and I will let everybody know what I feel when I have more information about it. I hope it's an angle, I hope it's a storyline, but I'm not happy with this, if this is just taking him out of this card or event tomorrow. Si es, si es esto un ángulo, una historia, good, good for business, yo lo respeto. Pero si esto fue solamente anunciarnos a Carlitos Caribbean Cool y luego sacarlo, voy a estar súper molesto porque esto no se hace, como diría Carlitos, it's not cool, it's not cool. Hopefully it's a storyline. If not, it's not going to look good to announce somebody and take out a Spanish star when you are not treating the Spanish or Latino wrestlers the right way, this is not going to look good. Si esto es lo que es de verdad y no es un ángulo, no es una historia y sacaron a un luchador latino, a un puertorriqueño de la cartelera después de haberlo anunciado, esto no se va a ver bien para ellos. Vuelvo y repito, no he llamado a Carlitos, no he llamado a Eddie, no he llamado a Orlando Colón. Pero tenía que comentar algo, ¿por qué tú sacas a Carlitos de la cartelera? Espero, si esto es un error de ellos, que lo enderecen. Just hoping that if Vince and W made a mistake in taking him out, that with you guys, what you have commented all over the internet today, that you will let them know that you're not happy. If this is not a storyline, let them know that you're not happy that Carlitos has been taken out of the cart. Remember, you are the customer, you rule, we will not do good business if you don't support us. So you are more important than what you think. Let them know that you hope it's an angle, a storyline, a creative storyline, where Carlitos has been taken out. This way, you protect him in case it's not. So my last comment. in English is, if you like Carlitos Caribbean Cool, please let WWE know that you want to see Carlitos Caribbean Cool come back to WWE. Please. OK. God bless you. Así que si a usted le gusta Carlitos Caribbean Cool, escríbalo aquí o usted pase esta noticia a otra persona y que le pongan arriba, we want Carlitos Caribbean Cool in WWE. Queremos a Carlitos en WWE. Si es un ángulo, le dejan saber que ustedes están pro Carlitos Caribbean Cool. Si no es un ángulo y es otra metida de pata de WWE, ustedes van a proteger a Carlitos, que yo creo que se merece firmemente otra oportunidad en WWE. Lo hemos querido verlo. Esta es una oportunidad. Así que quería entrar un ratito con ustedes. Vuelvo y repito. Esto yo lo puedo resolver rápido, mandándole un texto o llamando directo a Carlitos o a Orlando o a su hermano Eddie. Pero no quiero que esto perjudique. Si es un ángulo o una historia, no quiero que esto perjudique a Carlitos. Yo quiero ser ayuda y no algo que le haga mal. Así que hágame el favor, pase esto a otra persona y póngale arriba en inglés, we want Carlitos Caribbean Cool in WWE. Así usted protege a Carlitos y se hace justicia. Se hace justicia porque es que Carlitos se merece. Mire, se merece. Los ratings están por el piso. WWE necesita a Carlitos. Los que amamos la lucha libre, necesitamos a Carlitos Caribbean Cool. Es un tremendo atleta. Está en su mejor tiempo. No sé si tú lo has visto, pero físicamente en lucha está súper. Está súper. Este es el mejor momento de Carlitos Caribbean Cool. Así que no vengo con nada negativo. No es mi estilo, pero de momento lo sacaron de toda publicidad y no. Y no me gustó. Carlos Manuel está por ahí. ¿Quién más? Rafael. Miguel. Miguel algo dice. José Cruz. Julio Adrián Ramírez. Rey Rosario. Carlitos para WWE. Saludos. Roque Mendoza. Jason Villagin. Felipe Sumaya. Bueno, mucha gente. Gracias a todos. A ponlo. We want Carlitos en WWE. We want Carlitos Caribbean Cool en WWE. Así lo protegemos. Vuelvo y repito. No sé si esto es un ángulo o una historia, pero necesitamos protegerlo. Que WWE sepa que ustedes se han dado cuenta. Ok. Los quiero mucho. Los bendigo. Un ángel. Un ángel para ustedes.